Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un video inspirador sobre 269 ideas de barras de cocina modernas que no solo son bellos y funcionales, sino también súper elegantes. La sencilla cocina americana se hizo famosa por estar presente en modelos de apartamentos más pequeños. Esto se debe a que el modelo es súper simple y aún promueve una interesante interacción entre los ambientes de la cocina y la sala de estar, con sus mostradores estilo cafetería para las comidas más rápidas. Las cocinas americanas tal como las conocemos se hicieron más populares y adquirieron este estilo más abierto a partir de su configuración en lofts. Apartamentos que se adaptaron a espacios industriales desactivados durante los años 1960 y 70 en Nueva York. Estos espacios sin muchas divisiones de ambiente se hicieron súper famosos por promover la interacción entre los diferentes ambientes de la casa. En los apartamentos, esta interacción está marcada por la falta de división entre el salón y la cocina o por la ventana abierta que conecta a ambos lugares. Pero en muchos hogares la cocina americana aparece como una forma diferente de configurar la cocina, ya sea grande o pequeña, con el propósito de reunir a las personas alrededor de esa estancia. Y hoy, la sencilla cocina americana con barra es el tema principal de este video. Hemos reunido algunos consejos para armar el tuyo e imágenes de proyectos simples pero súper creativos para todo tipo de espacios y ocasiones. La palabra actual para decoración, ya sea en cocinas, baños o dormitorios, es combinar decoración con objetos funcionales, permitiendo una interacción entre estos dos universos. Llevar el diseño a los objetos cotidianos siempre ha sido algo que ha inspirado a arquitectos y diseñadores de producto, especialmente en lo que respecta a la cocina. Algunos elementos llaman la atención no solo por el desempeño de su función, sino también por su presentación visual. Las batidoras planetarias son buenos ejemplos de ello en los últimos tiempos, al igual que las cafeteras, que son una mezcla de modernidad y sofisticación. Teniendo esto en cuenta y con soluciones creativas para quitar peso a los armarios de pared, las estanterías cobran más fuerza que nunca en las tendencias de decoración. Le dan un aspecto más ligero a la habitación e incluso te permiten utilizar los artículos de tu hogar como decoración. Muebles diseñados para organizar tu espacio Los muebles a medida son clásicos para una cocina americana sencilla, especialmente en relación con las encimeras y los nichos para los electrodomésticos, como la estufa, el refrigerador y a veces incluso la lavadora, cuando el área de lavado está integrada en la cocina. Esto hace que la cocina sea fija y te permite estar mejor organizada, tanto en la zona de circulación como para guardar tus enseres. Otro aspecto muy importante de los planos es el estudio de una cocina eficiente a partir de la ubicación de los elementos más importantes como el frigorífico, los fogones y el fregadero, y los secundarios, como el cajón de los cubiertos, el armario para tazas y platos, por ejemplo. En diseño de interiores existen varios estudios sobre cómo organizar bien el espacio y se encontró que incluso la forma de cocinar cambia en una cocina bien planificada. Por tanto, el modelo más adecuado es aquel en el que los elementos principales, mencionados anteriormente, forman un triángulo. ¿Cómo montar una cocina americana sencilla? Después de todos estos consejos, seguro que te preguntas, al fin y al cabo, ¿cómo montar una cocina americana sencilla sin tropezar en el camino? Exploremos una guía paso a paso sencilla y directa para crear el espacio ideal. 1. Ten cuidado al planificar El primer paso y uno de los más importantes es tener una buena planificación. Debes considerar las dimensiones del espacio, la posición de los electrodomésticos, los muebles que pretendes incluir y el presupuesto disponible para el proyecto de cocina. Es fundamental tener un plano del espacio para visualizar claramente el proyecto y evitar contratiempos. 2. Definir el diseño y la estructura En un proyecto sencillo de cocina americana, la isla y la encimera suelen ser los protagonistas del proyecto, sirviendo de divisor visual entre la cocina y el resto de la casa o apartamento. Por este motivo, la posición de este elemento se vuelve fundamental para el flujo del espacio. Calcula correctamente la distancia entre estos elementos para que tu proyecto sea ergonómico y fácil de utilizar en el día a día. Detalla cada elemento en los diseños de gabinetes para que se adapten a tus necesidades de almacenamiento. 3. Elige acabados y materiales Después de definir la distribución y estructura de tu proyecto, llega el momento de elegir los acabados y materiales de tu sencilla cocina americana. Una opción es utilizar encimeras de mármol o granito para crear una apariencia elegante. En los gabinetes, la madera y el MDF son opciones populares, y si su gabinete está hecho a medida, las opciones para personalizar acabados y colores son excelentes. 4. El gabinete 4. Iluminación En la cocina, la iluminación juega un papel fundamental. Además de la luz natural, utiliza diferentes fuentes de iluminación artificial. Los candelabros colgantes y los rieles de luz ayudan a iluminar áreas específicas como el fregadero, la estufa y la encimera central. La iluminación también puede crear un ambiente acogedor. 5. Optimización del espacio Sabemos que cada centímetro marca la diferencia cuando se trata de un espacio reducido. La recomendación es elegir electrodomésticos compactos con soluciones de almacenamiento inteligentes, como estantes abiertos y armarios superiores. Si hay espacio, opta por una isla de cocina para tener más espacio para cocinar, además de proporcionar otra fuente de almacenamiento. 6. Elige electrodomésticos eficientes Al elegir electrodomésticos eficientes que consuman menos energía, podrás tener una cocina que funcione mejor. Considera invertir en un refrigerador, una placa de inducción o un lavavajilla silencioso que ahorren energía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hasta la próxima.